Hola chicas, hola chicas, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo vlog, es sábado hoy y estoy... ¿Saben lo difícil y lo complicado que es en la mañana? Ya me estoy acostumbrada porque tengo la cocina toda como que organizada a mi estilo y todo lo que ves acá son platos limpios que tenemos que organizar a su sitio y estoy tratando de organizar como se ve, tratando de organizar eso quita tiempo, les cuento porque la cocina tiene, incluso tiene acá para poner todo tienen que poner acá, otro va allá, otro va arriba bueno, tenemos una cocina con muchas cajones, lo bueno acá espero que se vean estoy haciendo la parata, ya sabe hacer parata de panir o de parata de queso y eso le gusta mucho a mi hijo y también me gusta a mí y aquí tengo la ata la ata es como que les he mostrado, ¿no? para hacer el roti, pues lo mismo yo he hecho un poquito más porque en el almuerzo pienso hacer unos cuantos para la chica que me ayuda y pues ahora estoy haciendo el relleno, ¿no? que es el queso de panera y le vamos a poner chiles, culantro, masalita y esas nada, estoy contenta porque pude grabar pude subir el video de mi blog variado y de verdad estoy súper contenta porque cada video que yo subo cada comentario bueno que me dan me anima a seguir subiendo más videos si me dan comentarios malos igual me animan pero los comentarios buenos me animan mucho, mucho estamos organizando mi donde vamos a poner mi mis aris y todo y más o menos va quedando así todavía nos falta mucho y todo lo que está pues estamos tratando de separar las lengas de los aris que las lengas son más pesadas entonces estas las vamos a poner en algunos plásticos y es más o menos como son lo que yo tengo mucho son chunis que no los usó de verdad es que no sé si hacerles un concurso o algo así porque no los usó y son obviamente todas nuevas ¿Dónde vamos a poner el caldo? en el caldo en el caldo en el caldo en el caldo en el lugar donde vamos a poner el caldo esto no puede ser fixado esto será perfecto no, lo perfecto es esto porque está cubierto y lo probamos y lo probamos creo que esto es perfecto sí, esto es perfecto pero no, lo perfecto no, lo perfecto la mitad de la caldo es perfecto solo esto me quiere dar pero no, lo perfecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Está listo? ¿Quién va a hacer eso? Mi ala. ¿Y? Mi ala. Mi ala. Mi ala. Mi ala. Mi ala. musi. ¿Se ve claro? Y un momento oscuro. Un perrito. Y nunca había sentido esa sensación de cargarlo y traerlo a la casa. Pero tenía como que miedo de que si lo traen. Lo hace. Es que es todo una situación, ¿no? Yo adoro los animales. He tenido muchos gatos, muchos perritos. Ha sido muy como complicado cuidarlos y darles de todo. Creo que el gato que ha estado conmigo mucho más de tiempo Duró algo de 5 años o algo más Y fue igual muy difícil para nosotros Pese a que estábamos grandes Y ahora yo creo que igual le va a tener Mis hijos van a tener como más responsabilidad Van a aprender a ser más maduros Pero no sé Yo le dije que, bueno, si están en tu suerte Y lo vuelves a ver, lo traes Eran como bebitos, chiquititos, papis Que dicen papis a los cachorritos, ¿no? Y estaban en la calle Y imagino que él sintió esa necesidad De que, mira, están en la calle, hace mucho frío Y están bebitos, de repente lo traigo Que sea cosa de Dios Que él realmente crea que nosotros debemos tener una mascota Porque es bueno tener una mascota A mí me encantan los animales Y mi esposo no lo traía por mi suegra, por esas cosas Como yo les digo Que se haya ido Mis hijos la extrañan Pero que se haya ido significa mucho para nosotros Porque podemos comportarnos como lo que somos O sea, podemos expresarnos esas emociones Sin ninguna mentalidad antigua Y créanme, los hombres indios son muy modernos Pero tienen que acomodarse a las cosas que sus madres A las cosas de sus familiares ya mayores Digan y piensen Lo cual es difícil Porque obviamente es totalmente opuesto A la libertad, a la modernidad A los cambios No sé si se puede ver bien Bueno, sé que no se puede ver bien Acabo de terminar de hacer La última parte de las Maya Box Que es hacer nuestra declaración Y en esa declaración Y si hay algún cambio O simplemente si algo llegó muy tarde O dañado Pues con esto tenemos un avance Quería contarles también Antes de que esas Maya Box se vayan Las que hacen las listas grandes Así de 15 productos y más A las cuales les tengo así como que Muy agradecida Por tanta confianza Cuando ustedes hacen esa lista Algunos productos son de mi propia marca Que es Shambedic Y algunos otros productos Son de otros ashrams Los ashrams son lugares sagrados Porque viven gente, doctores, ayurvédicos Viven gente que sigue una vida espiritual Tienen sus propios sembríos Tienen sus propios procesos De hacer sus productos en seco Sus aceites, sus cremas y todo lo demás Y estas son ubicadas en diferentes partes de India Y no solamente donde yo vivo Hay diferentes partes De Gujarat, otros de Delhi Desde el sur de India Y demoran Demoran unos días Demoran unas semanas Y yo tengo que esperar eso Y tengo que acomodarme a esos tiempos El paquete Que les voy a mostrar acá El de Brenda En general siempre trato de tomar las fotos De las Maya Box cuando están juntas Entonces solamente denle un zoom ahí Para que se den cuenta de que El nombre y dirección Código postal Los teléfonos están escritos muy bien Un detalle más Solamente para aclarar ese tema de la jena Porque siempre me dicen jena Chicas Cuando queremos conseguir un color con la jena O sea Queremos conseguir un color Queremos combinar Por ejemplo El que ustedes ven acá Es una tonalidad Si miren El sol se ve Bueno el sol Ni la luz se ve Entre marrón con chocolate ¿Verdad? Bueno Y me he aplicado jena Con café Con índigo Y jena Digo Que me falta Amla Hace una semana Y ese es el color que me ha quedado Hace tres meses atrás O dos meses atrás Sí Dos meses atrás También me apliqué Pero ese no es el color que me había quedado Y antes de eso Me apliqué Antes Dos meses atrás Y esto O sea Obviamente me quedaba Casi negro Y yo no veía mucho la diferencia Por eso que ustedes Tienen que tenerlo eso en cuenta Si su cabello es negro O su cabello es como le dicen Más gruesito Sí Más fuerte Ya Les va a tomar un poquito más de tiempo Para que tengan el color deseado Si han hecho la mezcla completa Si han seguido los pasos De esperar el tiempo prudente Si han hecho todo Todo Perfecto Pero Recuerden que la primera vez Que hagan el proceso De repente no le queda como deseen Es decir Le queda de repente más oscuro No siquiera se nota la diferencia Tienen que volver a aplicarlo Si tienen canas Con más razón Ahora ¿Cuánto tiempo van a esperar Para volver a aplicárselo? Tres Cuatro días O hasta una semana ¿Por qué? Porque en tres días Se ve el color En general O sea Si yo me aplicara ajena Hoy Y ya pasó el tiempo Me lavé No voy a ver mucho la diferencia Mañana También voy a ver un poquito de diferencia Pasado mañana Un poquito más Y así Tres Cuatro días Así es que después de los tres días Se vuelven a aplicar Y luego esperan dos días Y aparte De tener el color bonito ¿No? Como es henapura Y no tiene Ni pdm Ni químicas El cabello Lo van a tener más fortalecido Entonces van a ser dos cosas Y también otra cosa Me dicen que no pueden ver La ¿Cómo le dicen eso? No pueden ver Los álbumes Simplemente tienen que ir a la página Ir a fotos Y darles a álbumes Y yo sé que los álbumes De belleza Por ahí Pueden estar más abajo Y todo Son como Treinta álbumes Y son de diferentes cosas Así es que solamente Vayan ahí Buscando Buscando Así es que nada Les mando muchas gracias Y voy a tratar De hacer los videos Cuando Esta clase de videos Cuando pueda Porque se me hace muy complicado Así es que nos vemos Chau Chau